Con el fin de fortalecer la visión educativa centrada en el aprendizaje, del 11 al 13 de septiembre, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa y Editorial Pearson efectuarán el Congreso Internacional Orientar la Educación de los Jóvenes a realizarse en el Centro de Convenciones de Mazatlán, evento académico al que se prevé que asistan más de 800 docentes e investigadores de los procesos formativos de los jóvenes del nivel de educación media superior. Con la representación del Director General de COBAES, Juan de Dios Palazuelos Cabanillas, la Secretaria General de la Institución, Hilda Rosario Baez Sañudo, informó que en el Congreso participarán prestigiados catedráticos e investigadores de España, Francia, Colombia y México, y explicó el propósito que tiene este Congreso. Para orientar precisamente a nuestros trabajadores, a nuestros docentes, ¿a qué? A un trabajo de cultivo de paz y amor, a un trabajo de cultivo de formación, a un trabajo de cultivo del ser como eje central, y también que nos ayude en el trabajo de la transdisciplinariedad. Por su parte, el Director Académico, Lamberto Armenta Gerardo, señaló que entre los especialistas que intervendrán en el Congreso, se encuentran el Dr. Ramón Mínguez Vallejos, de la Universidad de Murcia, España, Edgar Morín, de Francia, el Dr. Nikolás Malinowski, de Multidiversidad Mundo Real, entre otros. Las inscripciones para el Congreso Internacional estarán abiertas hasta el 31 de agosto a través del registro en línea en la página www.cobaes.edu.mx, en la que podrán consultarse mayores informes.